Primo de Rivera va a aplicar otra solución al problema. En 1924 se promulga el Estatuto Ferroviario. El Estado concede ayudas financieras a las compañías y se elevan las tarifas de los trenes. Es natural, esto corresponde mucho a la ideología de Primo de Rivera, una ideología intervencionista y estatista, y entonces él cree que se va a poder resolver el problema ferroviario con una mucho mayor intervención estatal y entonces hace un esfuerzo por ayudar a las redes ferroviarias dándole una condición de cuasi pública e incitando a los bancos que son propietarios de la mayor parte de las acciones a que le ayuden también. Del año 24 a 1930, el ferrocarril vive un quinquenio de inversiones y renovación de vías y trenes. Los coches de viajeros comienzan a gozar de los primeros servicios higiénicos y restaurantes, gracias a los cuales se consiguen acortar las paradas en las estaciones y, por tanto, reducir el tiempo de los viajes. Estas mejoras introducen también el lujo en el ferrocarril. Este coche perteneció a la Compañía Nacional del Oeste, que lo construye en 1929 y lo utiliza fundamentalmente el director de esta compañía para sus desplazamientos oficiales. Entonces, como veis, es un coche que está dividido en varios departamentos. El salón, que normalmente utilizaban para trabajo, aunque nosotros lo tenemos un poco decorado como normalmente funcionaría a la hora de una comida. Tienen un pequeño aseo que está dotado incluso de ducha y después el dormitorio del director de la compañía y otros dos departamentos con camas líteras. Los años 20 son la época dorada de las locomotoras de vapor. España compra y posteriormente fábrica algunas de las máquinas más potentes y rápidas, entre ellas las famosas Micado, Consolidación, Las Montaña, Mastodonte o las articuladas Tipogarrat, que entran en servicio a principios de los 30. Pero al vapor le surge su más serio competidor, la electricidad. Y este es el primer tren eléctrico que se puso en servicio en nuestro país en el citado año. Las locomotoras eléctricas son más ligeras, más potentes y mucho más limpias. Además trabajan mucho mejor en condiciones de tramos sinuosos y empinados. En 1911 ya se había electrificado un corto tramo en el ferrocarril de Linares a Almería, pero en 1925 comienza la implantación decidida de la electricidad que se iniciará en el puerto de Pajares y que se extenderá rápidamente a líneas de carácter más urbano. Tenía en aquella época, en los años 20-30, cuando se dio ese gran impulso, tenía varias ventajas. Una, la independencia energética del carbón de importación. Otra segunda ventaja, la que has mencionado, de las mayores prestaciones de las locomotoras eléctricas para poder subir estos puertos de montaña que tenemos aquí, donde el vapor empezaba a demostrar sus limitaciones. Es el momento de las locomotoras de las series 6.000, 6.100 y, posteriormente, las 7.000, 7.100, 7.400 y 7.500, las Cocodrilo. En 1928 nace la primera empresa pública, la compañía nacional de los ferrocarriles del oeste de España que aglutina a un conjunto de pequeñas empresas en crisis. El tren en España goza de una relativa buena salud cuando está a punto de comenzar la década de los 30. La mayor empresa de España en 1920 es la compañía Norte. Si no recuerdo mal, Norte tenía a comienzos de los años 20 y 56.000 trabajadores. No hay ninguna otra empresa en España, en ese contexto, que tenga ese número de trabajadores. Tampoco encontramos una compañía o una empresa que simultáneamente esté en 27 ciudades, que esté unida por una red de teléfonos y de telegrafía en tiempo real y que pueda ser utilizada por el movimiento obrero para acordar un movimiento de huelga, un movimiento de paro, un movimiento de reivindicación en cualquier sentido. El crack financiero del 29, que condicionará la política económica de la inminente república, no le sienta bien al ferrocarril. El tren español entra en una profunda crisis de la que va a tardar 30 años en recuperarse. Podríamos decir que las compañías ferroviarias no ven con buenos ojos la llegada de la república, no solamente por problemas o por cuestiones de tipo ideológico, que también, sino sobre todo por lo que supone de cambio en la política económica. Las compañías, de alguna manera, ya perciben que el negocio ferroviario deja de funcionar y van a poner en marcha una estrategia que consiste básicamente en salvaguardar los intereses de los accionistas y de los obligacionistas. Las empresas no son capaces de remontar situaciones de déficit y en los albores de la guerra civil española y del consiguiente cambio de régimen que se produjo, realmente lo que hay que pensar es que el ferrocarril se encontraba ya en una situación de clara crisis que debería desembocar indudablemente en la intervención del Estado, ya fuera de una manera o de otra. El tren no volverá a levantar cabeza. Cuando en 1936 estalla la guerra civil, las compañías de ferrocarril pierden el control sobre la red. El tren se convierte en un poderoso instrumento estratégico en los frentes. Durante la contienda, el ferrocarril es el principal medio de transporte de tropas y logística militar en ambos bandos. El tren se convierte en un poderoso instrumento estratégico en los frentes. El gobierno democrático de la República dio prioridad a la legislación laboral, se produjo una vez que estalló la guerra civil una serie de medidas legislativas en favor de los intereses de los trabajadores y eso le privó, por lo menos a priori, de una capacidad para poder utilizarlo como un elemento estratégico fundamental en la guerra. En el bando sublevado ocurrió lo contrario, Franco desde el primer momento concibió el ferrocarril como un elemento estratégico fundamental para llevar a cabo toda su estrategia militar, lo militarizó y a partir de ahí parece ser que cumplió un papel mucho más óptimo, mucho más beneficioso para su estrategia militar que en el bando republicano. El ferrocarril obtiene un papel estratégico de primer orden y de hecho a través de esta red ferroviaria es donde se van desalojando por parte de la República la maquinaria en las zonas, la maquinaria industrial de las zonas en las que van siendo ocupadas por los franquistas. Hasta el punto de que cuando finalmente se ocupa toda esta zona por Franco en el año 38, perdón, 37, la mayor parte de las estaciones de vía estrecha norte de España estaban realmente cubiertas de material lleno de todo lo que se había intentado evacuar sin éxito. Fue una época muy dura, primero por los propios daños causados por las voladuras de las tropas republicanas en la retirada, por los ataques de las tropas nacionales, por ejemplo en el famoso bombardeo de Guernica, uno de los objetivos primordiales de ese bombardeo fue la propia estación de ferrocarril, entonces hubo primero daños bélicos, pero por otro lado también fue un momento de sobreexplotación del material, falta de mantenimiento, había que sacar el servicio como fuera, y claro, eso al final repercute sobre el material y quedó el ferrocarril pues bastante, se puede decir que maltrecho. Obvio es decirlo, en Tortosa los dinamiteros cumplieron concienzudamente su satánica misión. He aquí el puente sobre el Ebro, volado como tantos otros, por los que han sembrado de ruinas nuestro solar. Trincheras enemigas junto al río, inexpugnables hasta la llegada del general Yahweh. Al terminar la guerra civil, el ferrocarril pasará definitivamente a manos del Estado. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, RENFE, asumirá desde 1941 la reconstrucción de una red de más de 12.000 kilómetros de vías machacadas por tres años de guerra. Nos encontramos con una red ferroviaria muy deteriorada, que ha sufrido importantes destrucciones, tanto en la infraestructura como en el material, como consecuencia de la guerra, con unas compañías que están desorganizadas, lógicamente, y que se tiene que comenzar a organizar, y sobre todo, en un conjunto, en un contexto de la economía española profundamente deteriorada, es decir, donde el negocio como tal es prácticamente inviable. RENFE será la encargada de conducir el caótico ferrocarril de la posguerra hasta nuestros días, en un viaje que recorrerá 40 años de dictadura franquista y 25 años de democracia. Un viaje hasta el siglo XXI. Un viaje hasta el siglo XXI.